Presidente, con las buenas tardes a usted, al ministro y a todos nuestros compañeros. Queremos arrancar este debate haciendo pues un reclamo, pues porque esta proposición que data del 22 de abril, hace algo más de cuatro meses, hasta el día de anoche, pues vimos las respuestas en la página. Entonces, pues nos parece que fue un tanto extemporáneo. En el 2013 surge el paro nacional agrario, pues que deriva en el pacto agrario. El fin de ese paro, el gobierno se comprometió, entre otras cosas, a ayudar a los campesinos en créditos, en protección al ingreso cafetero, en subsidio a fertilizantes y agroinsumos. Y hablaba de la preservación de la institucionalidad del sector agropecuario, hablaba de avanzar en las licencias ambientales, y entre otras cosas hablaba de inversión social, población rural, urbana, y también tocaba tópicos como educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías secundarias y terciarias. En ese pacto agrario, hay que decir que la información que tenemos de la página del ministerio, pues se presentaron alrededor de 98.550 propuestas. Más de 10.000 organizaciones en 641 municipios, se tomaron la tarea de enviar información para lograr, pues, acceder a todo esto que se había comprometido el gobierno. De esos hay que decir que 3.762 únicamente fueron estudiadas por el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, y que tristemente sólo 416 fueron aceptadas. Digamos que cómo le fue al país en esto, Antioquia, 43 de los proyectos, Boyacá 37, el Valle 36. Y los que no accedieron a ninguno de estos estudios, fueron Amazonas, Guainía, Bichada, San Andrés y el Guaviare. Pero analizando también los resultados de este pacto agrario, resulta que hay datos curiosos. La resolución 397 del 2014 decía que había unas actividades elegibles, entre esas, pues, que se tendría que tener en cuenta algo así como hablar de siembra, de renovación de cultivos, de maquinaria, de sistemas de riego y de transferencias de productos. Finalmente, y haciendo un análisis a todos esos proyectos que se presentaron, pues vemos que se les dio el trato a unos departamentos diferentes y a otros no. Entrando al tema del tercer censo nacional agropecuario, en donde recuerdo las palabras del ministro, pues se voló por instrumento durante 45 años. Estamos hablando que desde el 70 no teníamos un censo. Y hay que decirlo en gracia de discusión, fue un censo juicioso, en donde 25 mil censistas llegaron a algo más de 113 millones de hectáreas en la llamada área rural dispersa. Se tuvo una cobertura del 48%, 1.101 municipios que incluía, pues, San Andrés, los resguardos indígenas, las comunidades negras y obviamente los parques nacionales. Y arrojó algo que para nosotros no debe ser una sorpresa. Se habla de que no hay infraestructura en vías, que no hay maquinaria, recono otra frase del ministro, no hemos pasado del machete a la guadaña, no hay asistencia técnica en el acceso a la tierra, pues, estábamos hablando, y lo dijo el doctor Penagos, el 50% de los territorios nuestros no tienen titulación. Y algo preocupante, los pequeños productores tienen el 5% del territorio, pero también representan el 76% de la población rural. En el acceso al crédito, también el ministro dio ayer unas cifras que tocaría revisarlas. Y frente a eso vamos a hacer unos paralelos que nos parecen importantes. Colombia es dos veces Ecuador y tiene un presupuesto para el agro que es algo cercano a los 2 millones de pesos, en donde pues aquí estamos luchando por tener casi 1.5. Dentro de esas consideraciones, los países asiáticos están buscando, porque producen solamente el 40% de todo lo que consumen, y hemos encontrado grandes compañías que vienen a cumplir, a cumplir ese excedente. Se decía que la seguridad alimentaria, la FAO dice que somos la séptima, una de las siete reservas mundiales agrícolas como potencia, pero tristemente importamos más de lo que exportamos. En el discurso se dice que hay una deuda histórica del campo, que el futuro del país tiene que pasar por el campo, que nosotros nos tenemos que acordar del campesino tres veces al día, pero entre el discurso y el recurso hay una contradicción grande. Aquí no entendemos bajo esas percepciones que presupuestos como el Ministerio del Medio Ambiente se le hayan recortado 24 mil millones de pesos, el de minas 632 mil, y el de agricultura algo más de 1.8 billones de pesos. Entonces vería uno y haría unas consideraciones importantes. Se había dicho que el 4 por mil era para financiar el agro. ¿Qué pasó con eso, Ministro? Se dijo que había un billón de pesos para el pacto agrario, y habría que ver si se les giró a esos 476 estudios que se hicieron, si ya les llegó el dinero. Se habló que había 500 mil millones para el programa de economía familiar campesina. El presidente Juan Manuel Santos en su discurso dijo que había algo más de 4.1 billones para el campo. En el Plan Nacional de Desarrollo hablamos de 2.8 billones, y estamos tratando de llegar a 1.5, en donde pretende el Gobierno Nacional que es el 70% de esos recursos, los del sector privado. En un país donde cae la inversión extranjera en el 43%, en donde cae la inversión del portafolio en el 87%, en... Representante, ya pasó los cinco minutos, acuérdense que son 10 por partido. Continúa con el uso de la palabra, pero en detrimento de su compañero. Un minuto, presidente. Y entonces la carga impositiva de este país hace algo más que imposible que el sector privado pueda generar estos recursos. Entonces, aquí hay que ver que hay una clara contradicción entre el discurso y el recurso. Queremos ser muy enfáticos y que el ministro sea muy, muy categórico y muy firme en sus respuestas para que le conteste, no a esta plenaria, sino al país de aquellas iniciativas que tiene el ministerio frente al campo que, como vemos, son bien, bien preocupantes. Entonces, le dejo la palabra a mi compañero Rubén Darío. Adelante, representante. Gracias. Gracias.